Ya llegó el truco de fresita a la lavada De oro blanca la cuchara desde Italia, Koliaká Princesas caras, los aimens en las alargas Los excesos que nos maman las vidas pa' disfrutar Mami, qué rico tu pizza, ves que me alocas, tú eres sexy club Con esas caderas te miras bien buena Tú sigue bailando, yo voy hacia ti Bien loquita en la jet ski Yo ando en la Tacoma quemando machín Me ando riendo solo, ya me eché otro polvo Con este perico ando bien tirirí Má mueve el cucu, quítate el conjunto Prada Ven besame de pasada, Psycho, loquis, animal A brindar dompe, look y triple siete sobre Pa'l casino tirar verdes, traigo suerte pa'l blackjack Mami, qué rico tu pizza, ves que me alocas, tú eres sexy club Con esas caderas te miras bien buena, tú sigue bailando, yo voy hacia ti Bien loquita en la chesquí, yo ando en la Tacoma quemando machín Me ando riendo solo, ya me echo otro polvo con este perico ando bien tirirí Mami, qué rico tu pizza, ves que me alocas, tú eres sexy club